¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Consuelo Valverde, ella es fundadora y directora general de SB Latam Capital. Consuelo, bienvenida. Hola, bien, muchas gracias, buenos días a todos. Encantado de tenerte Consuelo, y un honor tener a una mexicana que está allá en San Francisco y haciendo justamente fuertes inversiones y tratando de promover la innovación en México y en toda América Latina a través de un fondo de capital de riesgo enfocado específicamente en biotecnología e innovación. Sí, así es. Fundé SB Latam Capital en enero del 2013. Empezamos a armar el equipo, la tesis, todo lo que sería el modelo de negocios del fondo. Y nació en San Francisco como el primer fondo de Venture Capital, que es enfocado totalmente en América Latina. A todo dar. Oye, y ya vas en el segundo fondo. Tuviste ya un primer fondo que ya pasó por el periodo de inversión. No sé si esté ahorita todavía en periodo de maduración. Me imagino que sí. Sí. Pero ya vas ahora en tu segundo fondo. Así es, así es. Hicimos 13 inversiones con el primer fondo. La primera inversión fue PayClip, que pues lo conocerán muy bien, me imagino, en México, para los pagos móviles. Y hicimos 13 inversiones y con el segundo fondo llevamos 6 inversiones a la fecha. Extraordinario. Oye, y en este segundo fondo, algo que has tú enfatizado es justamente el tema de biotecnologías, donde hay pues todo un espectro impresionante de funciones que realizar. Muchas veces los grandes laboratorios del mundo, que a pesar de que invierten miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, pues ya tienen estructuras relativamente complejas, que los hacen un poquito, pues digámoslo, este, pues complejo el poder estar innovando. Entonces, de repente surgen estas pequeñas empresas donde gente con mucha experiencia, mucho conocimiento, pues arranca y se dedican a desarrollar tecnologías y a desarrollar tratamientos muy innovadores y que después pues tienen oportunidad de ser adquiridos por los grandes laboratorios. Sí, así es. Normalmente, pues, lo como sucede en biotecnología o en muchas otras áreas de la ciencia, pues a veces parece que están tratando de resolver un problema, pues, chico o atacando una enfermedad, como dicen, una enfermedad huérfana para tener un pass track de aprobación con la FDA, las autoridades regulatorias en distintos países. Pero cuando se cruza cercano a un problema de salud, como ha sido COVID-19, pues es cuando vemos, ah, bueno, qué afortunados y parece de repente ser muy buena suerte. Y justamente, por ejemplo, en el segundo fondo tienes una inversión en Gene E, Life Sciences, que es una inversión que pues ya hace, la hiciste a mediados del año pasado, específicamente en temas de síndrome de dificultad de respiratorias agudas y que hoy se convierte dentro del contexto de COVID-19 en una inversión muy, muy relevante. Así es. Cuando conocimos a la fundadora, a Ritulal, la doctora Ritulal, pues nos impresionó mucho su experiencia, su carisma, toda su trayectoria. Y estaba enfocada precisamente en esta enfermedad que su acrónimo es ARDS. y es una enfermedad que sufrían, pues quiero decir, menos de, van alrededor de 100 mil personas en Estados Unidos, pero que tenía un costo pues muy fuerte al sistema de salud y no tenía un tratamiento autorizado por la FDA, sino simplemente son personas que se ponen en un respirador artificial o pues se les dan anestésicos, etc. Y con la posibilidad de posteriormente enfocarse y tratar muchas otras enfermedades inflamatorias, de origen inflamatorio, ese era el camino. Entonces se convirtió en la primera inversión que hemos hecho en terapéuticos específicamente. Y bueno, pues resultó ahora sí que ser como que sortudos para hacer la primera inversión en terapéuticos, porque a principios ya alrededor de finales de enero y en febrero empezamos a ver por las publicaciones científicas la relación de COVID-19 con ARDS en pacientes, sobre todo en estado críptico. Entonces ahí sí aumentó mucho todo el interés y el desarrollo de Gini Life Sciences. Completamente. Bueno, pero a final de cuentas creo que esto, a final de cuentas lo que atestigua es el enfoque que tú has dado a ESB, la TAM Capital, buscando siempre inversiones relevantes, haciendo justamente pues todo el due diligence o todo ese estudio profundo de entender las compañías qué hacen, cómo lo hacen, etc. para hacer inversiones que tengan relevancia. Así es, así es. Pues ahora hay muchísima, es súper importante la Gini Life Sciences para el tratamiento de esta enfermedad, ya que vemos que pues entre por lo menos un 67% de los pacientes en estado crítico están sufriendo de ARDS y aunque encontremos antivirales o vacunas, pues no podemos tratar efectivamente estos pacientes, ¿no? Entonces sí, pues afortunadamente el Venture Capital está detrás de muchos de estos tipos de inversiones, ¿no? Que están buscando pues curas, tratamientos, soluciones a problemas difíciles, ¿no? Que impactan a poblaciones grandes. Completamente. Bueno, pues Consuelo, ya sean inversionistas o emprendedores que quieran contactar a ESB y la TAM Capital para explorar oportunidades, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden buscar a ESB y la TAM Capital? Sí, tenemos nuestro website, sblatamcap.com. Ahí nos pueden encontrar. Extraordinario. Bueno, pues Consuelo Valverde, mexicana, fundadora de ESB y la TAM Capital allá en San Francisco y un rol prominente que estás teniendo con tu fondo allá en Silicon Valley. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Encantado. Y bueno, amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa. Como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho. Hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¡Gracias!